Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a la actividad de evaluación continua, que es la actividad 2, Microsighting Parqueólico en Tierra. Con respecto a las actividades de aprendizaje, solamente recordar que mañana, el 14 de noviembre, termina la fecha de entrega de esta primera actividad. No es obligatoria, pero una actividad que además de ir sumando puntos en el libro de calificación, pueden aprender bastante de ella. También tenéis en breve un control. El primer control desde las unidades 1, 2 y 3. Esta es una actividad obligatoria, constituye el 10% de lo que es la evaluación. Los controles son tipo test. Además de que son, como decía, obligatorios, son importantes de cara al examen final, ya que tenéis una parte parecida a estos controles. Pues como les decía, tienen la primera actividad de evaluación continua, con respecto a las unidades 1, 2 y 3, constituyen el 10% de la evaluación. Y esta actividad está enfocada a lo que es el trabajo del laboratorio. En el laboratorio ahora mismo tenéis dos programas con el con los que trabajar, que son Windows Graphs y Windows. La unidad 3 está dedicado específicamente a ellos. Van a tener los dos hasta el 28 de noviembre. A partir de esta fecha, el de Windows Graphs no lo van a poder utilizar y tenéis que bajarse a una versión gratuita que está en la web, que dura dos semanas. Por lo tanto, os recomiendo hacer actividad antes de esta fecha. Bueno, la actividad de evaluación continua, cuando la abran, lo primero que tenéis que hacer es leérsela completa. Una vez que se la lean completa, los puntos importantes son los siguientes. Ficheros a entregar. Tenéis que entregar un solo fichero en formato PDF, con lo que es el informe de la actividad. Y luego a mí, por correo electrónico, me tenéis que mandar en un fichero comprimido lo siguiente. La serie extrapolada a 120 metros con extensión TXT, el fichero de Windows Graphs, el que tiene extensión Windows, y el fichero GUAS con extensión WWWH de cada una de las tecnologías. El formato de actividad, pues tienes que seguir este formato, pues una portada, el índice de contenidos, los índices de gráficos, imágenes, etc. Un resumen, el desarrollo en no más de 15 páginas. Si ven que el desarrollo va a tener más de 15 páginas, pues pueden irse a los anexos. Unas conclusiones y la bibliografía que esté en algún formato normalizado. APA, IEE o el que quiera. El contenido de la actividad tiene que estar en este formato de letra, área al conjunto con interlineado de 1,5. Encabezados y pies de página, que en alguno de ellos incluye el logotipo de la universidad. Y todas las imágenes, gráficos y tablas que tengan sus respectivos pies. Aquí tenéis lo que es la evaluación, o sea, la presentación, la calidad del trabajo, la entrega en plazo a un punto, la velocidad de los datos y la capacidad de síntesis a otro punto, el desarrollo de la actividad a seis puntos y las conclusiones a dos. Bien, la actividad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, hay que elaborar un informe según las características de lo que hemos visto anteriormente, donde se incluye el emplazamiento con las características del emplazamiento, los datos de partida, o sea, a partir de que vamos nosotros a empezar. Luego, la localización de los aerogeneradores para cada una de las tecnologías, la 1 y la 2, que podéis hacerlo cualquier día que queráis. O sea, podéis hacerlo con Google Earth, podéis hacerlo con Excel, con AutoCAD, como quieran, siempre que se sigan las buenas prácticas. Luego, los resultados de la campaña para 100 metros, o sea, toda esta parte, pues es la parte de lo que es de Windows. Luego ya la simulación de los campos de vientos y la estimación de la energía eléctrica, o sea, lo que es el cálculo de la energía bruta, neta y efecto estelar, está en la parte de WAAS, en el escenario de pérdidas, y ya lo que es la energía vertida a la red, el tiempo equivalente a la potencia nominal y el factor de densidad, ¿vale? O sea, que primero donde terminan con WAAS lo que es la energía bruta, neta y el efecto estela producidos, y luego ya hacen estos pequeños cálculos. Los ficheros necesarios para actividad lo tenemos aquí en esta ruta, ¿vale? Y luego también os doy como dato lo siguiente, o sea, el parque eólico se está ubicado en la provincia de Cuenca, con estas coordenadas UTM para la estación anemométrica. La potencia nominal del parque será de menos de 50 megavatios. Los datos del viento están en el fichero datosviento.txt. Se dispone de las siguientes bases cartográficas o de topografía, o sea, el mapa topográfico, ya les doy el punto MAP, también les doy el punto DXF, por si lo podéis convertir vosotros, pero yo directamente ya les doy el MAP. Y luego en el mapa PDF está lo que es el polígono con las coordenadas de dónde va a estar situado lo que es el parque eólico, y por lo tanto ahí dentro tienen que estar situados los aerogeneradores. La temperatura media de la ciudad de Cuenca es 12,1 grados centígrados. Van a diseñar los parques eólicos con diferentes tecnologías cada uno. Aquí les doy un catálogo con estos tres fabricantes. La altura del buque va a ser a 120 metros y como decía antes, los aerogeneradores se van a ubicar dentro de lo que es el polígono que habíamos definido previamente en ese PDF que les doy. Hay que seguir la buena práctica del diseño de la industria eólica, en relación con la distancia entre ellas, ya sea horizontal o vertical. Pues bien, cualquier pregunta, pues ya sabéis las vías de comunicación, ya sea por mi correo electrónico, por los foros de tutorías, o por los guías que tengo tutorías para llamadas telefónicas. Y mucho ánimo con la utilización de los programas, es algo bastante importante. Nos vemos en la próxima. Un saludo.